Ya no estás más a mi lado corazón Que en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Música Música Gracias por ver el video.